Un elemento imprescindible en las ofrendas dedicadas a las y los cielos difuntos son las flores. En nuestro estado existe una gran variedad de ellas, que son cosechadas en diversas comunidades y que no son desconocidas entre la población. En el campo, de ahí se da, ahí se da este, se da la, esta otra florecita, este, ¿cómo se llama la otra flor? La lechita. La lechita, el caray y el totopostillo, y esta flor, ese se dan allí, ese es puro de campo que se dan, se crían pues, es la naturaleza que hay ahí, los árboles se crían grandes, un campo grande, y lo traemos de la colonia. Caray, de sope o estrella, o lotillo, siempre viva, y punupunú, son solo algunos de los nombres de las especies nativas que se utilizan para darle color y olor a las ofrendas dedicadas a las personas que ya han fallecido. Venimos de aquí, de la colonia de Israel, de ahí venimos, lo compran todo el día, no se lo compran todavía, es desde hoy y mañana y hasta el miércoles también se ven de bonita esta flor. Es que, es que esas flores no vayan de tierra, solamente se crían en las colonias, pues en el campo que hay, es lo suficiente. La fragancia de estas flores inunda las calles en donde las venden, algunas de las personas las ven pero no las compran debido a que no las conocen, aunque en años pasados, estas eran las más empleadas para las tradicionales ofrendas. Huele más a estas flores, y la flor de panelita, y la de Taray, y la de Olotillo, ¿conocen la flor de Olotillo? Ah, esa es la flor más buena, pues que hay, y la mostaza, esa es la flor mostaza, es una flor amarilla, pues, que viene más bonita. Sí, mucha gente no, casi no lo conocen, pues, y, pues, dice que lo venden, uno fue bien, yo a mi parte lo vende, todos los años lo vende esa flor. Es que, no solo, en este lugar, este de aquí, de este lado de la colonia, se da mucho esa flor. Vendedoras y vendedores de estas flores esperan a que las ventas se recuperen como en otros años, debido a que la pandemia por COVID-19 frenó este negocio por dos años consecutivos. Para Aderta Chiapas, Eric Chandomí.